No importa que crea, si estoy cerca de ti La vida se convierte en un juego de niños cuando tú estás junto a mí La, 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 la la, 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 la la Asombrani se convierte en un juego de niños cuando tú estás junto a mí Mejor que mi hijas deilly came to the sea A ver si hear that my life could you hear me too ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!